He visto la entrevista a Alfonso Guerra en la tele pública. La primera de muchas, seguramente, porque aquí basta con ladrar en contra del gobierno para que te ofrezcan una turné completa por todos los platos. Al escucharle, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido aquello de «¡Vamos a dejar a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió!» Pues a quien no podría reconocer ya ni la madre que lo parió es a él. El tipo se ha convertido en un esperpento. Guerra sostiene que está más cerca del PP que de Bildu. A ver, que está cerca del PP hace mucho tiempo que lo tenemos claro. Fue uno de los que promovió la abstención del PSOE para dejar que gobernase M. Rajoy, aún sabiendo que implementaría políticas económicas que iban a llevar a la miseria y a la ruina a millones de españoles. Que tampoco nos va a extrañar. El PSOE felipista es igual de fan de la tijera pública que cualquier partido neoliberal. Tampoco le gusta que el PSOE de Pedro Sánchez acepte los votos de Bildu para que salgan adelante los presupuestos más sociales de la historia. Dice que no es propio de un Estado democrático aceptar esos votos. Bueno, tampoco era propio de un Estado democrático crear o consentir un grupo terrorista que secuestró, torturó, asesinó y enterró en Calviva. Y todo eso ocurrió mientras él formaba parte del gobierno. El caso es que Alfonso Guerra se ha convertido en uno de los caudillos de la vieja guardia del PSOE, que pretende a toda costa hacer caer la coalición de gobierno, aún a sabiendas de que eso entregaría el poder a una coalición trifáchica. Lo que sea, antes de un PSOE izquierdizado por culpa de Unidas Podemos, no sé a vosotros. Pero a mí me parece que guerra estaría mejor escondiendo sus vergüenzas que andando por ahí dando elecciones. La corrupción institucional y política de sus años de vicepresidente no pasó rozándole, precisamente. El despacho de su hermano Juan, en el que se traficaba con influencias y dinerito, era suyo. Todo el mundo lo sabe. Filesa, Expo, Cruz Roja, AVE, Fondo Reservado, Roldán, Mariano Rubio, etc. De todo eso también sabría algo, ¿no? Lo cierto es que es una pena que aquel a quienes los militantes socialistas ovacionaban en los mítines para que diese caña a la derecha, ha pasado a ser ovacionado por la derecha para que dé caña a la izquierda. Bueno, a la izquierda y hasta el centro.